Avance informativo de Meganoticias Torreón ¿Cuál es el motivo de la visita de Andrés Manuel López Obrador a Torreón? Los detalles en punto a las 8.58 de la noche por Meganoticias Andrés Manuel López Obrador presentó los programas integrales para La Laguna Le llevaremos todos los detalles, ya lo sabe, dos minutos antes de las 9 de la noche por Meganoticias